Es una vieja ordenanza del Consejo Deliberante, autoría de Federico Medrano cuando era concejal, que imponía a este escenario el nombre de Pirulín, un hombre entrañable que tantos recuerdos trae a los niños y a los no tan niños también en esta plaza de los inmigrantes, generando alegría, generando realmente diversión, diversión sana, diversión de la mejora. Así que desde ya muy contentos de poder acompañar hoy a Pirulín, muy emocionados también en el momento de descubrir la placa, pero creo que todos los que estábamos acá estábamos realmente emocionados. El cariño para todos los payasos, para todos los payasos de Jujuy. El 10 de diciembre ha sido justamente el Día Internacional del Payaso y bueno, es realmente tener estos hombres que hacen de la alegría, hacen de la diversión, hacen de volver momentos realmente inolvidables su forma de vida. Así que desde ya muy contentos y muchísimas gracias para todos. Así es, sin duda alguna. Agradezco al señor presidente del Consejo Deliberante, Lisandro Aguiar, a la consejera Moya que nos han invitado a participar de este acto. Y realmente me enorgullece la posibilidad de rendirle un homenaje tan importante a un ser tan divino que nos permitió a muchísimos vecinos de la ciudad y a nuestros hijos disfrutar tantos domingos, tantas alegrías nos ha regalado. Y esto es lo menos que podemos hacer por él, es hacer un alto y rendirle un homenaje a quien nos ha permitido tantos momentos felices en este espacio tan lindo y en esta plaza. Entonces, acá yo vine para la inauguración de la plaza y ya después no me fui nunca más de acá. Alegría, nostalgia, de todo.